El proyecto de ley que elimina el régimen CAS ya fue aprobado y será aplicado a partir de 2013. Los trabajadores del Estado contarán con más beneficios y podrán ingresar a la carrera pública. Hoy en el programa hablaremos sobre la nueva ley CAS. Soy Estefany Morales y esto es Tus Derechos. La expectativa aumenta entre los 180.000 trabajadores del Estado que están en el régimen de contratación administrativa de servicios CAS A inicios de abril se publicó la ley 29.8.49 que establece la eliminación progresiva del régimen CAS y otorga derechos laborales a estos trabajadores. Como se recuerda, esta modalidad fue creada en el 2008 mediante el decreto legislativo 1057 que reconocía el derecho a 15 días de vacaciones remuneradas anuales y el derecho a la seguridad social. El Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad del sistema CAS en el 2010. La nueva ley dispone que el CAS será eliminado paulatinamente a partir del 2013. En las leyes anuales de presupuesto del sector público se establecerán los porcentajes de ingreso de los funcionarios en el nuevo régimen de servicio civil. Además, los trabajadores contarán con aguinaldo por fiestas patrias y Navidad. Verán incrementadas sus vacaciones remuneradas a 30 días. Tendrán licencias con goce de haber por maternidad o paternidad. Podrán afiliarse a los sindicatos y al Seguro Social, entre otras medidas. Otro de los beneficios del texto aprobado por el Congreso es la protección del trabajador ante un eventual despido arbitrario o resolución de contrato arbitraria o injustificada, pues establece el pago de una indemnización. Según el Ministerio de Trabajo, el 46% de los empleados del gobierno central y los gobiernos regionales está en el régimen CAS, el 35% en el régimen del Decreto Legislativo 276 y el 19% en el Decreto Legislativo 728. Estos últimos son las otras dos modalidades de contratación que tiene el Estado peruano. El gobierno ha manifestado que esta ley significa un gran paso en cumplir su compromiso de establecer reglas del juego claras y garantizar el respeto a los derechos laborales, según señala nuestra Constitución Política en su artículo 2. Si bien la eliminación del CAS ha generado cierta polémica entre la población y la clase política, es el Estado el que debe regular las contrataciones de funcionarios públicos y a la vez generar condiciones para que todos los peruanos cuenten con un empleo digno que les permita desarrollarse con libertad y tranquilidad. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre la nueva ley que eliminará progresivamente el régimen de contratación administrativa de servicios CAS. Para conversar sobre el tema nos encontramos como todos los sábados con el doctor Francisco Morales, Secretario General del Tribunal Constitucional. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, anteriormente el Tribunal ya ha emitido fallos sobre la constitucionalidad del régimen CAS. Bueno, efectivamente, cuando en el anterior gobierno el presidente García se estableció el contrato administrativo de servicios o CAS, este sistema intermedio entre el régimen laboral privado y el régimen público, el tribunal estableció que esto era válido, que esto era constitucional. Por tanto, este régimen ha podido ser aplicado en todas las dependencias del Estado. Y hoy el Congreso de la República ha dado un paso más. Es decir, ha establecido que este sistema será transitorio. Y la finalidad es que todos los trabajadores del Estado se encuentren en la planilla estatal y tengan los mismos derechos. Yo creo que eso es algo importante que deberá hacerse en este gobierno y en el subsiguiente. En los próximos años todos los servidores públicos debemos tener los mismos derechos. Bien, Francisco, muchas gracias. Justamente sobre eso vamos a conversar el día de hoy en el programa. Primero nos vamos a una pausa, pero al regresar estaremos con el doctor Manuel Mezones, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de Servir. No se muevan. Bien, amigos, estamos de regreso aquí en Tus Derechos y ahora nos encontramos con el doctor Manuel Mezones, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de Servir, Autoridad Nacional de Servicio Civil. Buenos días, doctor. Buenos días. Primero explíquenos a qué se dedica Servir. Servir es la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que es el ente rector en materia de recursos humanos del Estado. En términos didácticos se podría entender que Servir es la gran oficina de recursos humanos de todo el Estado. Y como ente rector o como rector de este sistema, la obligación principal es interpretar las normas, emitir directivas, directrices, reglamentos generales para la gestión del personal en el Estado y eventualmente proponer las normas generales, tipo leyes o decretos supremos, que tengan que ver con la gestión de los recursos humanos en el Estado. Recursos humanos distintos a los regímenes especiales. Militares, policías, régimen de la carrera judicial o de relaciones exteriores, tienen su propia normativa y su propia lógica distinta. Ahora, dentro de las contrataciones del Estado, aparte del CAS, que es lo que vamos a hablar ahora más ampliamente, hay otros dos tipos de contratación. ¿Cuáles son? Originalmente, en los ochentas, el Estado estaba regulado principalmente en un régimen de carrera. El Estado, como los servidores públicos realizan funciones completamente distintas a las que hace cualquier trabajador de la actividad privada, requieren una normativa especial. Y en los ochentas, la normativa estaba principalmente centrada en el régimen 276, funcionarios o servidores de carrera. En los noventas, esto comienza a cambiar y se comienzan a crear nuevos regímenes, nuevas formas de contratación. Y entonces, muchas entidades públicas se vinculan a su personal bajo el régimen laboral de la actividad privada. Además, se crean figuras como los servicios no personales, como el Fondo de Apoyo Gerencial, diversas figuras. Ya para el año 2008, se trata de arreglar o tratar de solucionar toda esta dispersión normativa. Prácticamente, se elimina el PNUD, que era una forma de contratación, y el SNP, que era una forma de contratación sin derechos laborales, se transforma y se crea este régimen CAS, que es un régimen de tránsito entre la desprotección absoluta, que eran los servicios no personales, a un servicio de empleo pleno, o a un vínculo de empleo pleno que todavía no tenemos. Ahora, muchos de los trabajadores del Estado comparan el régimen CAS con el 276 y el 728. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es el problema? Lo interesante, a ver, el régimen CAS nace como un régimen supuestamente administrativo, no laboral. Cuando tenía todos los elementos de un vínculo laboral. Lo interesante del tema es que el Tribunal Constitucional comienza a sincerar el tema y señala que el régimen CAS era un régimen laboral, en realidad, porque tiene todos los elementos del régimen laboral, pero es un régimen laboral especial. Es distinto al 276 y es distinto al 728. Entonces, no tienen por qué tener... Pueden tener elementos comunes, pero no tienen por qué ser idénticos. Y el hecho de que no sean idénticos no lo hace inconstitucional. Eso es lo interesante de la sentencia del Tribunal que emitió en el año 2010, si no me equivoco. Esta nueva ley que establece que se va a eliminar progresivamente el régimen CAS, ¿qué cambios ha presentado? Ya. El régimen CAS, como te digo, es un régimen de tránsito entre la desprotección absoluta y una ley o un régimen de empleo pleno que todavía no tenemos. Entre que se crea el régimen CAS en el año 2008 al 2012, que sale la ley 29.849, hay una serie de normas que van tratando de darle coherencia a este régimen CAS. Lo interesante de la ley de este año, la 29.849, es que, primero, consolida derechos que antes estaban como normas de menor jerarquía. ¿De acuerdo? Segundo, reconoce que es un vínculo laboral, lo que ya, de hecho, el Tribunal Constitucional había dicho. Tercero, incrementa los beneficios de vacaciones de 15 días a 30 días, algo que originalmente solamente estaba en 15. Y lo más importante es que le da un plazo al propio Estado para que cree un sistema de empleo público, de carrera pública. De tal manera que salgamos de estos distintos regímenes y este desorden normativo que tenemos actualmente para tener un sistema, un nuevo modelo, para que el régimen CAS y el resto de los regímenes vayan pasando progresivamente. ¿Cómo sería este nuevo modelo? ¿Qué pasos hay para aplicarlo? De hecho, se está trabajando con gente de... con representantes de la presidencia del Consejo de Ministros, con representantes del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, Servir, para trabajar este modelo. Entonces, tenemos que crear un nuevo modelo que pueda incorporar todos los grupos ocupacionales que ahorita existen. Tenemos técnicos, tenemos auxiliares, tenemos profesionales, tenemos directivos y todos a veces haciendo las mismas labores pero por regímenes distintos, con lo cual genera una serie de confusiones y problemas de clima laboral. Porque dos personas hacen exactamente la misma labor y tienen formas de contratación distintas, remuneraciones distintas, derechos distintos, salen a distinta hora, ¿no es cierto? Y eso, a la larga, no permite una adecuada gestión y una adecuada atención al usuario o al ciudadano. Bueno, muchos de los trabajadores CAS habla usted de la confusión que se genera. Hay mucha confusión acerca de esta nueva ley. Se dice, que es algo que ha salido en varios periódicos, se habla mucho que todos los CAS no van a pasar a esta nueva carrera. Yo no lo plantearía en esos términos, ni mucho menos. Lo que sucede es que el régimen CAS es un régimen de tránsito. Nació para morir, no nació para ser un régimen permanente. Esa fue su naturaleza desde el comienzo. Felizmente a nadie se le ha ocurrido consolidar el régimen CAS. Y toda la discusión que ha habido en el Congreso y en distintos niveles ha sido cómo lo matamos, ¿no es cierto? Cómo eliminamos este régimen, cómo desactivamos este régimen. A nadie se le ha ocurrido consolidarlo. Es cierto que hay personal que tiene años trabajando en el Estado bajo servicios no personales o bajo otras formas de contratación que pasaron al régimen CAS y que sienten temor que no puedan incorporarse a este nuevo régimen. ¿De acuerdo? O que sus años no sean reconocidos. Y eso sería completamente absurdo porque son personas que ya han desarrollado destrezas, que ya saben realizar la función. No es fácil conseguir gente capacitada en ningún lugar, ni en el sector público ni en el sector privado. Si ya tienes gente ahí, lo que tienes que hacer es valorar eso, potenciarlo y darle legitimidad para que ingresen a un régimen permanente. Esa legitimidad normalmente se consigue por concursos, por procesos de selección, en las cuales se deberá tomar en cuenta los años de experiencia que tienen esas personas. Recuerden que, a diferencia de cualquier empresa privada, en el Estado hay un elemento que es importantísimo. Para incorporarse al Estado se necesita no solamente que la persona sea capaz, etc., sino que compita con otros en igualdad de condiciones y que el proceso de incorporación sea transparente. Eso no es necesario en cualquier empresa privada. Si yo tengo una empresa, yo elijo a quien quiero, lo pongo a trabajar y punto, se acabó. En el Estado no, porque son recursos públicos. En consecuencia, yo tengo que garantizar que la incorporación de alguien en el staff profesional del Estado sea con transparencia, con objetividad, con mérito y con capacidad y con, digamos, en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano. Eso es lo que estamos tratando de conseguir en esta, alarmar este nuevo régimen y esta nueva forma de vincular trabajadores en el Estado. Finalmente, estos nuevos beneficios que tienen los trabajadores con esta nueva ley, que incluyen más beneficios al CAS, los 30 días de vacaciones, etc., los aguinaldos, ¿se va a dar desde cuándo? ¿Ya se está dando? La ley en ningún momento ha condicionado su aplicación a la aprobación de un reglamento. En consecuencia, la ley está vigente desde el día siguiente a su aprobación. Los derechos que están previstos en el CAS o en esta ley para el CAS, como, por ejemplo, 30 días de vacaciones, como, por ejemplo, aguinaldos, como, por ejemplo, el pagar la diferencia entre el sueldo real y lo que paga salud en el caso de subsidios, en las madres gestantes o que han dado a luz, etc. Todos estos beneficios se aplican de manera inmediata. Se aplican a partir del 7 de abril del año 2012. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo entiendo es que a partir, cuando se pague el aguinaldo en julio de este año, posiblemente en junio ya tendremos un decreto supremo que regule cómo se va a abonar y de dónde va a salir la plata para poder financiar los aguinaldos del régimen CAS. Porque, de hecho, las entidades no tenían presupuestado ese monto. Entonces, va a tener que crearse mecanismos para que se financie ese beneficio que es obligatorio desde el 7 de abril. Bien, doctor Mezones, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. A ti. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero al regresar tendremos una entrevista con el doctor Mario Pasco, experto en Derecho Laboral y exministro de Trabajo. No se mueren. ...en Derecho Laboral y exministro de Trabajo. Bienvenido al programa, doctor Pasco. Encantado, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, estamos el día de hoy dedicando el programa al CAS, al famoso CAS, que ha sido tan denostado, tan criticado, pero que en el fondo cumplía una finalidad importante en un tránsito de una situación de precariedad a una situación de derechos laborales. Bueno, lo ha descrito usted perfectamente bien. Antes del CAS había los llamados servicios no personales, que eran un régimen de contratación en el que la persona no tenía ningún derecho. No hablamos de jornada de trabajo, descansos, mínimo de estabilidad, sino ni siquiera tenía derechos de seguridad social. El régimen del CAS, el contrato administrativo de servicios, fue una manera de sacar a un conjunto de trabajadores de esa situación y colocarlos en una posición intermedia, diríamos, en un tránsito hacia un régimen pleno, como es el decreto legislativo 276, la carrera administrativa. Entonces, si uno no toma en cuenta de dónde se vino y a dónde se quiere ir, el CAS aparece un poco desencajado, pero cuando uno advierte que se sale de una mala situación para avanzar en una dirección correcta, esto debe ser visto como una escala de tránsito, como un escalón, diríamos, hacia lo que es deseable, que es un régimen único. En ese tránsito, justamente esta ley, la 29.849, modifica algunos aspectos de la primigenia ley del CAS. ¿Qué es lo que establece esta nueva ley? Sí, fíjese, a mí me parece que la ley modifica poco, lo único que modifica radicalmente es que le pone algo que era necesario, y es un carácter temporal, de temporalidad, dice que debía irse progresivamente, pero luego abunda en una serie de detalles que ya habían sido adecuadamente resueltos por el Tribunal Constitucional. El Tribunal recibió algunas acciones de inconstitucionalidad del decreto 1057 y emitió dos sentencias en las cuales precisó los verdaderos alcances y señaló algo que era obvio, y es que el régimen CAS es un régimen laboral. Alguien ha querido decir que, como se señalaba que es un contrato administrativo, eso significaba que no era laboral. Es una falsa dicotomía, es una falsa separación. Hay regímenes laboral, administrativo y laboral-administrativo, como en este caso. Y por lo tanto, eso el Tribunal lo definió bien, señaló que las personas tenían los derechos fundamentales, y agregó algo que algunos ponían en duda, porque la ley no lo había señalado, pero que estaba allí, y es el derecho a la sindicación y a los derechos colectivos. Ya el Tribunal lo había dicho, y ya el Ministerio de Trabajo había emitido un decreto señalando esto. En consecuencia, la ley quizá lo que ha hecho es darle más refuerzo, darle mayor nivel al consagrarlo como una ley, pero en realidad lo único que realmente modifica es el carácter que en la ley original no estaba, de transitoriedad o de, digamos, evolutivo hacia algo que, como repito, es lo deseable. Un solo régimen laboral en el Estado. Sobre ese punto, aquí en la ley, se recoge un aspecto de la sentencia del Tribunal Constitucional cuando dice que este sistema de contratación es constitucional. Y se dice que esta es una modalidad. No es la de la 728, la ley de competitividad y productividad laboral, es decir, la relación laboral privada en el marco del Estado, tampoco es el antiguo decreto legislativo 276. Correcto. Y ahora este caso. Pero fíjese, qué injusto. O sea, en el Estado tenemos tres sistemas. Así es. Y usted acaba de hablar de un sistema unitario. ¿Por qué, doctor Paz, que usted ha sido Ministro de Trabajo? Fíjese. ¿Por qué el Estado no se preocupa en hacer esto? No, se preocupa. Lo que pasa es que no se ocupa. Sí hay interés en hacerlo, pero nadie le pone el cascabel al gato. El verdadero problema está en la remuneración. Aun cuando uno pueda darle un valor especial a la gratificación o a algunos aspectos económicos secundarios, lo cierto es que el ingreso de una persona es anual. ¿Cuánto gano yo en un año? Si a mí lo que yo voy a ganar un año me lo pagan en 12 partes, en 14 partes o en 18 partes, no varía lo esencial. Entonces es muy difícil comparar, por ejemplo, a alguien que está en el decreto legislativo 276, que recibe dos aguinaldos, pero son aguinaldos de una cuantía íntima. De 200 soles. Que tienen una CTS de una cuantía mínima. O sea, son derechos ilusorios. Versus el que está en el régimen laboral privado, que tiene dos gratificaciones de un sueldo completo, la CTS de un sueldo completo. Claro, entonces cuando uno compara uno con el otro en abstracto, evidentemente el régimen laboral privado es mucho mejor. Pero la pregunta que yo le hago es lo siguiente. La siguiente. Imaginemos que una persona gana mil soles mensuales y le dan a usted 15 mil al año, 12 cada mes, dos gratificaciones y la CTS. Y usted tiene a alguien en el régimen CAS que gana 18 mil soles al año. ¿Quién está mejor? O sea, a usted le dieran a escoger. ¿Cuál está en mejor situación? ¿El que gana 15 sueldos de mil o el que gana 18 mil en el año? ¿El que gana 18 mil en el año? Evidente. Sin embargo, cuando usted le pregunta a alguien que mire en abstracto, dice, no, mejor esté el del régimen privado porque tiene dos gratificaciones, porque tiene CTS. No. Veamos cuánto se gana en realidad, independientemente de si se gana como sueldo, como gratificación o como CTS. Por eso, había un planteamiento para hacer una especie de censo en toda la administración pública, pero no diciendo cuánto gana por mes, sino cuánto gana por año. No interesa la forma, la denominación que se le dé. Se le puede llamar gratificación, se le puede llamar reinaldo, se le puede llamar como se quiera. La cuestión es que es plata, dinero. ¿Cuánto en dinero recibe la persona en el año? Y una vez que usted tiene eso, recién va a poder decir, bueno, esto lo vamos a dar en 12, en 14 o en 15 partes. Pero primero hay que identificar la cuantía, el monto, el ingreso. Es decir, hay que hacer una reingeniería y establecer cuánto dinero se le va a pagar por un determinado tipo de trabajo. Exactamente. A nivel de todo el Estado. Exactamente, exactamente. Y después de eso ya podemos entrar en la disquisición de si debe ser gratificación, magrinaldo o sueldo directamente. Ese me parece a mí... O sea, usted plantea un esquema donde el Estado, como gran empleador, establezca sus escalas salariales. Así como, por ejemplo, en los Estados Unidos existe, ellos pagan la hora, ¿no? Es por hora. Pagan por hora, pero pagan por hora al obrero, vamos a decir, ¿no? Un empleado, una persona de oficina no gana por... Pero una escala, pero no sale escala. Y los altos ejecutivos no ganan ni por hora, ni por día, ni por mes, sino ganan por año. Y aquí en el Perú, cuando se contrata una empresa privada, contrata a un funcionario extranjero, un gerente, no están negociando si son 10 mil, 11 mil, no. ¿Cuánto va a recibir en el año? Que es la forma como cualquier empresa presupuesta y como debería presupuestar el Estado. ¿Cuánto cuesta esta posición, este cargo, esta categoría en el año? Y ahí debo incluir lo que se da como sueldo, lo que se da como gratificación, lo que se da como uniforme, lo que se da como viático, lo que se da como alimentación, como movilidad, etcétera, etcétera. Todo, porque costo es costo. El CAS ha sido un avance. Tenemos ya dos regímenes laborales, ahora un tercero en el Estado. Transitorio. Transitorio, pero régimen laboral al final y al cabo. ¿Qué se debería hacer? Porque ya, porque el inicio de este gobierno, el Parlamento, no ha establecido esta transitoriedad, pero de aquí a algunos años, o sea, en los próximos 10 años, ¿cómo debe abordarse el tema del trabajo? Tienen que hacerse dos cosas básicas. La primera es un censo para saber cuántos funcionarios tiene el Estado, que es un dato que nadie conoce, ni el ministro de Economía, ni el presidente del Consejo de Ministros, ni el jefe de Servir. Nadie sabe cuántos funcionarios trabajan para el Estado peruano. Nadie lo sabe. La primera, el censo laboral. Y segundo, ¿cuáles son las remuneraciones que se pagan? ¿Cómo comparo yo a un trabajador de Petro Perú con un trabajador del Tribunal Constitucional o del Gobierno Regional de Lambayeque? ¿Cómo los puedo comparar? Entonces, hay que tomar un parámetro, un sistema que permita una comparación. Y el sistema no puede ser otro mismo deber que la comparación global, anual. Entonces, primero sepamos cuántos somos y luego cuánto ganamos, cuánto gana cada uno. Y sin esa información previa, cualquier cosa que se haga va a ser abstracta, que deben tener gratificación o no, deben tener CTS o no. Oiga, señor, al Estado, ¿cuánto le cuesta? ¿Y cuánto de eso que le cuesta al Estado va al bolsillo del trabajador? Eso es lo único verdaderamente importante. Perfecto. Muchas gracias, doctor Pasco, por estas dos propuestas interesantísimas y esperamos que los televidentes y el Gobierno la tome en cuenta. Estefaní, conmigo ha sido todo por el día de hoy. Gracias, Francisco. Bien, amigos, esperamos que el tema de hoy haya disipado todas las dudas que puedan haber tenido sobre la nueva ley CASS y las diversas contrataciones que hay en el Estado. Solo me queda recordarles que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla, tus-derechos, arroba tvperu.gov.pe y a nuestra cuenta de Facebook, tus-derechos-tvperu. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!